¿Y? ¿Qué pasó? No solo me regresó mi trabajo, sino que me pidió que recuperáramos nuestra amistad. Gracielita, no imaginé que tuvieras ese poder de persuasión. No, no, lo sabía. Lo importante aquí no es solo que recuperé mi trabajo, sino que es una prueba que tenemos que pensar en grande. Si nos unimos, podemos conseguir lo que queramos de Daniel. Ah, ¿y cómo? ¿Qué querríamos hacer eso? Miriam, tienen que reconocerlo. Unidos podemos mucho más que atacándonos entre nosotros. ¿Tienes mi atención? Por ejemplo, tú, Lilian. ¿Estás harta de vivir en este lugar rodeado de latinos? ¿De aguantar a tus nietos? ¿Y todo para qué? Para seguir atrapada en este maldito lugar. ¿Y no estás harta de estarle mendigando todo a David? ¿Soportando que prefiera a Marta que a ti? Bueno, a ver, ¿yo qué tengo que ver en todo esto? Mira, tú quieres a David. Y desde siempre, por más que haces, no has logrado que se fije en ti. Y peor aún, tu competencia más grande es alguien como Luciana. Ah, claro. ¿Y tú? Llevas años haciéndote pasar por su amigo, aguantando regaños y haciendo un patético robo-hormiga. Pues precisamente por eso. Tenemos que dejar de luchar solos y unirnos para así obtener lo que todos queremos. ¿Cuál es tu plan? Pues es muy simple. Lilian y yo te vamos a ayudar a acercarte a David y te vamos a quitar todos los obstáculos. Ok. ¿Con eso logro tenerlo para mí? Exactamente. Pero lo tienes que dominar al grado de que haga todo lo que le pidas. Incluso vender estas tierras. Estás loco, Juan. Él nunca va a hacer eso. Pero bueno, lo que puedo hacer es llevármelo lejos por un tiempo, no sé, un año, y convencerlo de que tú te quedes a cargo de este lugar. Y pues en ese tiempo tú aprovechas para hacer todo lo que quieras. Está bien. No, no, a ver, un momento. Esto a mí no me está beneficiando bien nada. Mamá, tú te puedes quedar con parte de lo que obtenga Juan. Yo le pido a David que te dé lo suficiente para que puedas vivir como siempre has querido y lejos de aquí. Así que, ¿qué dicen? Por nuestra nueva alianza. David, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan molesto? Te tiene una mañana muy complicada, Graciela. David, espera, espera. Me lo imagino, pero con respecto a lo de Juan. Ya le devolví el trabajo. Gracias por hablar de eso conmigo. Espera. Es que es para que veas que de verdad quiero apoyarte en todo lo que necesites, ya sea con el trabajo, con los niños y en cuestiones personales. Muy bien. Entonces quiero pedirte un favor. Claro, sí, el que gustes. Con respecto al abrazo de ayer, espero que no vuelva a pasar algo así para evitar los malos entendidos. Gracias. 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 Gracias.